Sa, sa, dime La gente quiere timbón y le vamos a meter timbón, entonces, escúchalo Más vale meterle Dandy Rodríguez, tú me lo ven Oye, no hay chisme, no hay brete Si todo el mundo me conoce, conmigo nadie se mete Pa' qué te haces con el paquete, si a mí me dieron el brevete Pa' qué Yo no, 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 no Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué te haces con el paquete, si a mí me dieron el brevete Pa' qué Pa' qué te haces con el paquete, si a mí me dieron el brevete Pa' qué Ya no pida lo que usted no se merece Lo que no nace, no que se Pa' qué te haces con el paquete, si a mí me dieron el brevete Pa' qué, pa' qué, si no hay necesidad de eso No, 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 no. Y el pasito del baguete. Timba, 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 ven. ¡Vamos! Mano pa' arriba, salite, hombre. Mano pa' arriba, todo el mundo. ¿Qué tal, qué tal? Suena fuerte. Elegante y diferente. Mano pa' arriba, si a ti te dieron, hombre, vete. ¿Y qué te pasa? Siente. ¿O tú no sientes? Mano pa' arriba, mi gente. Y sé que... Mano pa' arriba, si a ti te dieron, hombre, vete. Calificándote excelente. ¡Cuba! Por encima de cien. ¡Eru! Superando los veinte. Mano pa' arriba, si a ti te dieron, hombre, vete. Y es que el bajo está agresivo. El piano está bien rico. Y la conga suena fuerte. Con el ruido de palana, mira, mira. ¡Eh, eh, eh! Suficiente. Control, control. Hay que no coger la corriente. Se llama como yo, que copiadera por Dios. Que te digo a ti que tú te llamabas como yo, mentiroso. Usted es un tipo pretencioso. Ay, envidioso y orgulloso. Que te digo a ti que tú te llamabas como yo, mentiroso. No se me vuelva loco. No se me vuelva loco que en la tierra como en el cielo. Pa' que te llamabas como en el cielo. Pa' que te llamabas como yo, mentiroso. Que te digo a ti que tú te llamabas como yo, mentiroso. Que te llamabas como yo, mentiroso. Que te llamabas como yo, mentiroso. Pa' 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 que te llamabas como yo, mentiroso. Paquetes son de la loma, paquetes son de la caliente La gente se prende, la timba se siente, suena diferente Paquetes son de la loma, paquetes son de la caliente No te me vuelvas loco, mira, porque esta orquesta suena elegante y diferente Paquetes son de la loma, paquetes son de la caliente Y digo, mira, ay Pinocho, te va a crecer la nariz por mentiroso Junté a un tipo demasiado al aracoso, ay envidioso y orgulloso Ay Pinocho, te va a crecer la nariz por mentiroso Por mentiroso, por mentiroso, tú me lo dan y por mentiroso Ay Pinocho, te va a crecer la nariz por mentiroso Si te veo caminando por la calle en el centro, yo voy a hacerte tu cara un ocho Ay Pinocho, te va a crecer la nariz por mentiroso A que te fumo, a que te fumo, a que te fumo como un troncho Ay Pinocho, te va a crecer la nariz por mentiroso Por mentiroso Por mentiroso Por mentiroso Por mentiroso Cantícala, cantícala, dale cintura a la chola Por mentiroso Cantícala, cantícala, dale cintura a la chola Por mentiroso Cantícala, cantícala Por mentiroso Que bonito La verdad que el tema está muy bonito Pero yo creo que acá no hay ningún mentiroso